Buenas tardes amigos, bienvenidos a nuevos capítulos de la motozombie ¡Ay, Miquel, Miquel, que me estás salpicando! ¿Eh? Que me estás... Los cóbanos, oye, quítale los cóbanos a la moto Que no, que me estás salpicando la... Ah, espera, que la giro pa' aquí Que me haya... Todas las piernas Pobrecita ahí No, que me hagan las piernas, a ver ¡Vamos, vamos! A la mierda A la mierda Me cago en la hostia Espérate, dale al pausa que voy a por el hacha Bueno, como no entro en la radial O sea, socorro Que barbaridad Ya está ¡Miquel, está rompiendo algo que no es! Para correr en rallies, eh, de época ¡Pero cuánto pesa esto! ¡Madre mía! ¡Uh! Mira, mira ¡Qué humo! En este caso, like y suscribiros, eh No sois moños ni gañones Y le tenéis que dar a la campanita Que me está diciendo un montón de gente Que cuando subo vídeos no le llega aviso Y es porque no activáis la campana Buenas tardes, amigos Bienvenidos a nuevos capítulos de la MotoZombie Ya sabéis que hay una lista de reproducción Donde tenéis todos los vídeos de la MotoZombie Bueno, desde que hice los últimos vídeos han pasado 20 o 25 días Porque los vídeos los grabé en agosto, eh Y estamos a 8 de septiembre Y... Ahí ha estado A la intemperie, en la calle ¿Eh? Hay tábanos, eh O sea que... ¡Uf, uf! ¿Y qué me he traído? ¿Eh? ¡Chaaaaa! ¿Y qué más? La máquina de soldar O sea que... Atentos a los vídeos que vienen Que vais a alucinar, eh Radial Máquina de soldar Y la vamos a tronchar Así que... Va vídeo Atentos, eh Vídeos guapos guapos Like y suscribiros Y atentos a la lista de reproducción Que ahí tenéis todos los vídeos Que pone MotoZombie Esqueleto Venga Hasta ahora Que se ha caído el teléfono Ahí la hostia Esto no lo corto Lo dejo Bueno amigos Vamos a tronchar aquí La MotoZombie Esqueleto Para ello ¿Qué tenemos aquí? Esta es una Radial Ya no se hacen cosas como las de antes Una Boch de las buenas, eh Esta es una Radial Que una empresa de Zarauz tiró Porque se la habían estropado Los rodamientos Y alguna otra cosa Y yo Por 7 euros Que costaban los rodamientos La he recuperado Bueno, hubo unos problemas con el inducido Entonces para... Como anduvo con los rodamientos cascados Para arrancarla Según donde se quedan las escobillas Pues es mejor que la gire un poquito con la mano Y le doy Vamos que si está nuevo no vale La voy a parar Pero... 1400 vatios, eh 1400 Y ahora que vamos a hacer con esto Ah, ¿sabéis quién me está grabando? La jefa Estás tan buena que te están picando hasta los tábanos Mira Sí, sí Con el palillo en la boca Como los de pueblo Igual, igual ¿Qué tienes ahí? Estás... Has perdido el sex appeal Oye, si de los tábanos a la mano se los matas Con el palillo la... Cuidado, eh Cuidado Que se abre por arriba y por abajo Socorro Bueno Al ataque No se puede ser más rústico Ay, Miquel Miquel Que me está salpicando ¿Eh? Que me está... Los tábanos, oye Quítale los tábanos a la mano Que no Que me está salpicando La... Espera, que la giro para aquí Que me haya... Todas las piernas Pobrecita ahí No, que me ha dado las piernas A ver ¡Vamos, vamos! Y ahora... Ahora... Esto tiene una fuerza Es una pasada, eh Esto tiene la misma potencia Que una radial de las grandes De esas que pesa 10 kilos Tiene la misma potencia Oyer ¿A qué altura quieres que te ponga el asiento? A ver Más o menos ¿Por aquí o así? Por ahí Aquí, así Lo vamos a cortar por ahí ¡Vamos tú! Ahí sí salta la luz, eh ¡Vamos, vamos! ¡A la mierda! ¡Se toca, no! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡A la mierda! Bueno ¿Qué te parece, jefa, la motillo Que te estoy preparando? O sea, sin comentarios ¿No te gusta? No ¿Vas a ir al trabajo? Puedes ir hasta de pie Como van en Barcelona Cuando hemos estado Que van con esos patinetes eléctricos ¡Piii! Es que a mí Con eso yo no voy Vamos, ni loca ¿Cómo que no? Si vas con esto Te mira todo el mundo No hace puta que vas a ir a la casa Pues que a mí no me gusta Que me miden ¿No te gusta? No Bueno Ah, mira, esto también, eh Esto, fuera A ver Todos los que me preguntáis ¿Por qué lleva ahí una cadena? Ahí los tábanos Te los espanto un poco No se puede estar tan buena, eh Miquel, que no seas tonto Que es que me están comiendo los tábanos Vamos Eh, la cadena Pues antiguamente Todos los ciclomotores Tenían que llevar pedales Entonces cuando sacaron las scooters También tenían que llevar pedales Y venía un kit En las herramientas Que se ponían aquí los pedales Entonces, si te quedabas tirado con la moto Le ibas dando a los pedales Y ya está ¿Eh? Así mejor oye Igual llegas mejor, ¿no? A ver, ponte ahí A ver qué te parece No, no, no Lo puedo así, ¿eh? ¿Eh? No, hombre He traído la máquina de soldar Que la tengo ahí Luego soldadura, ¿eh? Os voy a enseñar Curso de soldadura rápida Madre mía Cuidado que está caliente Pero si es que esa Esto es una cosa terrible ¿Por qué te atacas solo a ti? Pero que no lo sé Ay, Dios Pero que es porque he oído oscuro O algo Pues hay que ir a Román Para que no te pique Pero, Miquel Si yo no tengo nada del otro mundo Pero es que me están comiendo Sí Oye, respántame los tábanos Espera un poco Que no puedo más Es que me están ¿Sabes cuál es el truco? Este Miquel Espera un poco Me voy a echar un anti-mosquitos De esos Que a ver si me funciona Bueno, amigos Mientras se echa el anti-tábano O sea, anti-mosquitos A mí no me pican ¿Ves? Te pones el palillo en la boca Aquí Y ya está Y ya no pican Pues Lo que os decía Los pedales ¿Veis? Este sistema Era, pues eso Para ponerle aquí Para ponerle aquí los pedales Y para Para pedalear Si te quedas tirado La Derby FDS también los llevaba Ahora os lo voy a enseñar Mirad Vamos a ver La Derby FDS Los llevaba aquí Los pedales Llevaba aquí Pues eso En este lado Y en ese Lo que pasa que yo En ese hueco He metido una varilla roscada Para que ponga los pies El pasajero Y esta Derby Y esta Derby Ya ha sufrido bastante En agosto Tenemos esta tapa suelta Goté aceite Y bueno Ando a avisar con ella Que Madre mía Le dejé el depósito lleno Se ha traído otros 10 litros Y hemos venido Y vamos Ya no queda casi gasolina La garrafa vacía La moto casi no tiene Así que menos rules Que se ha pegado por ahí La colega Bueno A lo que íbamos Ahora vamos a quitar El sistema de pedales ¿Vale? Esto va a ser un poquito Más complicadito Porque no tiene un buen acceso Pero bueno Yo creo que con quitar Con cortar aquí Y cortar la cadena Luego ya la saco Y por este lado Y como veis Como le dejo la intemperie Le he puesto esta bolsita Al carburador ¿Veis aquí? Porque han caído unas trombas Madre mía Así que De momento Ahí lo dejamos Sí Pobrecita Así que bueno Ahora Vamos a amputar El kit este De transmisión de pedales Cuidado Con los saltos Con los saltos como no tengo sitio para meter la radial a lo mejor por abajo vamos a probar tampoco te creas tú que... pues no hay sitio para meterla, la radial cago en la hostia espérate, dale al pulso que voy a por el hacha bueno como no entro en la radial o sea, socorro que barbaridad ya está, fíjalo solucionado las gafas me las habrás ya estropeado, ¿no? vamos, seguro que están llenas de soldadura las gafas, veo solo chispitas de soldadura, fíjate bueno pues un problema menos, ¿eh? luego quitaremos esto y más cosas ahora voy a ver que más puedo cortar bueno, esta sidero aquí no pinta nada así que fuera ah, hostia que te has quemado hostia la rodilla, como me pega el sol mira, se ha quedado acartonado y todo eso que es de las chispas sí, estaba muy arrimado y salen las chispas al rojo vio y mira, se han pegado en el buzo cualquier cosa un día sales ardiendo Dios, igual se me ha quemado la rodilla a ver no, porque con esos pelos no creo que te haya penetrado bueno, ¿qué más vamos a cortar? esto, fuera bueno, esto lo dejamos mira, igual le pego una hostia con el hacha y lo quitamos a ver si no dices tantos tacos, ¿eh? sí, perdón, ¿eh? ¡Ay, escolari! ¡La hostia, eh! le voy a dar con lo de atrás hostia y que le está rompiendo algo que no es es igual no, no, ya la has roto da igual pero igual servía para algo motozombie hasta el final ahora un poco radial y listo, Calisto ¡vamos tú! el neumático te lo cortas, ¿no? ¡ah, ya está! he cortado hasta un cacho de carburador luego no va a funcionar hostia perdón bueno, algo más para cortar vamos a ver ¿esto qué? lo de la bocina, fuera échate un poco bueno, es que aquí tiene unos reguladores y unas cosas bueno, me voy a esperar esto lo dejamos esto también para poner los pies este trocito también lo podía cortar pero ya veremos ahora el tubo de escape ¿para qué le vas a cortar el tubo de escape? sí, hombre es el está la moto acapada casi ni corre con el escape madre mía vamos a hacer un tubo escape lateral va va a ganar hoy el 5 caballos ya ve buah terrible me da miedo bueno, primero vamos a cortar el escape por aquí para que veáis como es por dentro oye, yo nunca he visto un escape por dentro no aunque es muy gordo y el disco no da vamos a cortarlo por aquí y ya está vamos a hacerlo así escape lateral para que salga hacia un lado ¡vamos tú! ¡vamos! ¡vamos! está bien sujeto aquí pues nada he cortado el escape pero lo que es la cola del escape el silencioso está atornillado aquí así que lo que hay que hacer es quitar estos tornillos ¿eh? fácil para toda la familia vamos chicos espérate que le voy a ver un poco con el hacha ¡qué miedo me das cuando haces eso! madre mía qué peligro toma sí, pues si sale y te da está todo controlado ahora está pegando el escape ahí pues nada voy a a quitar los tornillos y seguimos bueno los podría cortar con la radial pero esto a su vez sujeta aquí otra cosa vale chau como por el tubo de escape Miquel sí es por las chispas que esto lleva aquí un pica pica dentro sí, pues a ver se te va a salir mira, mira, que sale fuego te va a prender eso ¡fuego! a mí Miquel qué tonto eres a ver, en serio no pasa nada ¿qué va a pasar? pues con mucho arde pero arde ahí no va a pasar nada más además tenemos un extintor para apagarlo bueno, hay que soltar esto y esto bueno, sigo yo solo aquí grabando porque me he ido a por la llave de carraca y aquí a mí los tábanos no me pican y a mi mujer mi mujer lleva 20 picotazos ya os digo no se puede estar tan buena a mí no me pican a ver, que no es tan buena que simplemente que es que jolín, voy de negro no sé qué pasa ya necesitas un buzo como el mío el palillo ya te digo yo que no te pican a ver Miquel es que yo no me quiero parecer a ti lo rústica como está un poco más fina la gente aquí está ¿has visto cómo sigue saliendo humo? ya, pues esto está peligrando date prisa porque me veo con el extintor nada, esto es el pica pica que se está quemando venga, un poco más y luego la intentaremos arrancar esta ya no arranca yo creo la última vez ya no arrancaba se quedó ahí y tengo que conseguir un carburador y la maneta de freno trasera también pero para esto vas a conseguir un carburador sí, pero bueno madre mía le llamé a a un amigo que tiene un desguace de motos y tiene una adres pero es un poco más moderna y no me sirve y bueno a Juan Luis que tiene un Fiat Abarth de carreras alucinante de época guardado ese coche ya no tiene precio madre mía el Seat 131 pues en Fiat Abarth original o sea, un bicharraco para correr en rallies de época pero ¿cuánto pesa esto? madre mía mira, mira qué humo sí, pero eso tiene pica de fíjate está caliente y todo mira, mira me cae si está ardiendo la de dentro el pica pica ese uff, está calentito déjalo en un sitio que pero es que eso huele fatal fuera fúmata negra que habrá Miquel que eso se deja ahí y se va consumiendo el suelo fíjate ahora qué monada ¿no te gusta así? la moto pesa a ver, a mí no me gusta esto o nada ¿a qué quieres que te diga? te grabo porque me lo has pedido pero bueno chicos hasta aquí el capítulo de de las amputaciones de la motozombia esqueleto igual le corto alguna cosita más pero ahora la voy a preparar para arrancar así que voy a echarle gasolina que me queda súper poca y le voy a ir a por el taladro voy a preparar el taladro y vamos a ver si arranca ¿eh? igual lo supongo en este vídeo venga, ya veremos venga por si acaso like y suscribiros ¿eh? no seis moños ni gañones y le tenéis que dar a la campanita que me está diciendo un montón de gente que cuando subo vídeos no le llega aviso y es porque no activáis la campana ¿eh? yo también estoy suscrito pues no sé a 40 o 50 canales y solo me llegan avisos de algunos que que tengo la campana puesta y en muchos que tengo la campana puesta no me llegan tampoco los avisos así que nada bueno hasta luego amigos agromán total y bueno pues vamos a soldar ¿eh? todavía no la voy a arrancar así que la vamos a soldar ¿eh? he traído aquí la máquina de soldadura y bueno esta máquina la compré hace 25 años me acuerdo que la compré cuando en Mamut había una cosa que se llama Briogar la verdad que la soldadura es una cosa que me encanta mira todo esto me lo hice yo ya lo veis esto con toda esa chapa soldada atornillado todas las soldaduras ¿eh? con esa máquina de soldadura me hice yo todo esto ¿eh? todas estas puertas me hice esto bueno pues aquí esto de aquí también la escuadra todo esto me lo hice yo le puse una tapa aquí está la bisagra bueno soldado a mi manera pero ¿veis? aquí también la unión ya se ve ¿no? que lo hice yo me encanta soldar es una cosa encantadora disfruto mucho con la soldadura la verdad eso pues todo esto me lo hice yo ¿eh? aquí donde lo veis así que nada vamos a cerrar la puerta pues nada que también soy un poquito de herrero ¿eh? y llevan ya varios años y la verdad que aguanta muy bien la puerta bueno seguimos con la soldadura la moto bueno hay un montón de cosas más que soldado pero bueno lo más así ha sido esto ¿eh? un montón de electrodos un montón de soldadura y la verdad que ha quedado muy sólido y ha trabajado mucho esta máquina mucho mucho para soldar enchufamos la máquina al enchufe ¿bien? esta pinza amasa cogemos en un sitio metálico de la moto lo ponemos por ejemplo el tubo de escape está un poco oxidado pero bueno hacemos así y ya está luego tenemos ahí está esto que también está ya bastante descacharrado pero le ponemos un electrodo esto es un electrodo se pone aquí no hace nada te puedes acercar no muerde a ver las gafas esas pretendo ponérmelas alguna vez no pero si ahora me voy a poner la careta de soldar ah vale claro porque es que yo las tengo desde hace no sé cuánto tiempo impecables me las dobles me las meto aquí en el pechomén no no te las puedes esto pero no me las estropees cierro y listo que listo vale gracias el palillo me lo quito el palillo me da igual a tus suscriptores no les importa bueno vamos a poner aquí algo para que oírse pueda sentar vale entonces cuidado con esto cuando estés calentando se pone al rojo vivo pero luego mientras estás soldando no se puede mirar con los ojos directamente si estáis un rato mirando la soldadura directamente luego al hospital vais a estar varios días que no podéis ver vale entonces masa encendemos la máquina aquí lleva una rueda para poner el diámetro del electrodo y no sé si va a funcionar bien porque esto consume bastante no tenemos tanta potencia contratada pero con los nuevos contadores de luz inteligente hay un margen que aunque tengas 2.200 vatios contratados puedes estar consumiendo 4.000 o 5.000 sin que salte vale así que mira un tabano entonces que voy a hacer voy a coger esta cadena hay el tabano que me pica y la voy a soldar aquí así ahí está la itaba soldar igual vamos a meterlo dentro lo que voy a hacer lo que voy a hacer es calentar un poquito el electrodo y luego ya con la careta vamos tú qué tensión voy a poner la careta y le voy a dar un poco ahí al saco paco hasta que se calienta además esta máquina es mala o sea que es de hace 25 años además cuando se calienta se para esta noche no cocinamos porque nos ha saltado hasta vamos no tenemos ni electricidad qué peligro voy a cambiar la masa porque no sé yo aquí donde he cortado ahí está bastante vivo ahora va mejor ahora 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 vamos a ver vamos a ver aquí no engancha está tan oxidado que no bueno como que no quiere enganchar la soldadura ahí está a ver ahora si engancha o no ahí está ya está mira chicos como ha quedado perdón te han vuelto los tábanos otra vez los tábanos joder con los tábanos hay tábanos porque aquí a un kilómetro así hay un cercado ahí con vacas y mansos y ya sabéis ya os hice un vídeo con la KTM que me perseguí hay un manso ahí que me quería embestir pues aquí está no me digáis que esto no es retro rat y cutre o sea una pasada bueno pues ahí está no está el gatillo es el gatillo eso ya es gatazo bueno que está comiéndose el queso muy bien bueno pues el siguiente capítulo vamos a arrancarla vamos a parar la máquina de soldar vamos a traer el taladro le vamos a acoplar el prolongador con la llave de 14 y como ya le hice un agujero aquí ya veis la tuerca ahí la tuerca del cigüeñal vamos a meter el taladro ahí directamente y vamos a ver si arranca así que voy a por el taladro y ahora vengo bueno amigos ha llegado el momento de la resurrección yo creo que ya no va a arrancar ya está hecho un cristo además no lo he hecho a gasolina así que bueno vamos a intentar arrancarla así mira me he traído un asientito mira así de a gusto sentado con un taladrito me ahorro tener que comprar una batería el motor de arranque y luego os voy a explicar todos los que decís esa moto había que haberla arreglado luego os voy a explicar por qué no a ver contacto eh ostras sin escape como suena arranca arranca o no arranca yo creo que ha muerto del todo qué pena más grande espera espera le voy a chupar un poco a ver si hay gasolina a mí no te me acerques luego no quieres un morrito con sabor a gasolina qué asco por dios el hombre gasolina ah mira es porque no cae mira ahora chupo y ya sale ahí está ala sentado con una manita madre mía hay que darle a la manita de freno y al acelerador ¿vale? y le damos ya no acelera qué ilusión cómo suena Oyer has visto va 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 qué ilusión vamos uff eh me voy a ir una ilusión guau eh mira guau eh vall 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 Ya no va, ya no va, ¿ves? Algo le pasa. Uy, qué raro, pero si está nueva. Ya casi está para tu altura. Bueno, ya hemos arrancado la moto. Está nueva la moto, no me extraña que no arranque. Habrá nuevos capítulos. Vamos, me extraña que se pare y todo, fíjate lo que te digo. Bueno, ahora vamos a dejar todo el chiringuito este aparcado, vamos a recoger todo. Solo vamos a dejar el taladro para arrancarla y échale gasolina. Y ahora voy a coger la minicross, la derbi FDS y me voy a ir con Oyer al monte. Y mañana vamos a ir a por pan con la FDS y con la minicross. Tendré que llevar gasolina en la mochila, porque la minicross de Oyer... No sé si aguantará una hora por el monte sin echar gasolina. Así que, bueno chicos, ya habéis visto que la moto zombie ha resurgido de sus cenizas. Así que cuando le ponga un carburador nuevo, bueno, esto va a ser la leche. ¿Cuánto vale el carburador nuevo? Nada, eso le llamo a mi colega y me lo regala. Carburador y la maneta de freno, que cuando se cayó del tractor así sin querer, se rompió. Así que, joder, cómo te atacan los trábanos. ¿Cuántos picotazos llevas? Pues no sé, por un montón. ¿El culito también? Ah no, acaba, Miquel. Acaba porque ya no puedo más. Bueno chicos, like y suscribiros. Vamos a coger la minicross. ¡Aguro, adiós! ¡Aguro, adiós!